Sagitario, bienvenido a tu lectura del 15 al 30 de noviembre y feliz cumpleaños adelantado porque próximamente el sol ingresará a tu signo. Así que vamos a ver qué traerá para ti esta temporada. Comencemos mirando cuál va a ser ese tema o los acontecimientos que van a marcar la pauta para luego comenzar a ahondar en los diferentes ámbitos de tu vida, por supuesto incluyendo el amor. Vamos a comenzar mi querido Sagitario, vamos a sacar tu carta de aquí abajo. ¿Cuál es tu arcano para esta temporada? Ok, mira qué carta tan maravillosa, muy acorde con este nuevo ciclo, con esta nueva vuelta al sol. Mi querido Sagitario me dice que este es un momento en el que. Vas a comenzar a atraer cosas con más facilidad, no por cuestión de suerte, no. La suerte va a ser como un pequeño aliciente, pero ya sea esa semillita que tú sembraste en el pasado, esos papeles que mandaste, esa beca a la que te postulaste, esos papeles que vienes tramitando desde hace rato, comienza, llega ese momento digamos de ver germinar, de ver nacer, de ver florecer el fruto de tu esfuerzo. Esa semillita que sembraste comienza poco a poco a germinar. Por supuesto que me refiero a que vas a tener una etapa de prosperidad, de abundancia, pero también de fertilidad en todos los aspectos y con todas sus letras. Así que si no lo estás buscando, toma tus previsiones porque podrías dejar por allí otro tipo de semillitas sembraditas o podría llegar a tu vida un embarazo. Por supuesto en el caso de las chicas. Así que si lo están buscando, excelente momento. Y si no lo están buscando, pues excelente momento para tomar las previsiones que tengan que tomar. También me dice que, no sé, yo te veo haciéndote como un cambio o estético o un cambio de look o vas a querer como invertir, hacer una buena inversión que además se te va a dar, pero puede ser una inversión digamos en ti. Amor propio, terapia, esa operación que te quieres hacer, te la vas a poder hacer y naturalmente tu sex appeal, tu atractivo va a estar acentuado por ese astro rey, por el sol que estará transitando sobre tu signo. Así que una etapa excelente. Esta es una de las cartas más maravillosas de el tarot y anuncia para ti una etapa, yo diría, de concretar algo que te hace mucha ilusión o que vienes esperando desde hace rato. Vamos a mirar. ¿Qué más? Comencemos a darle forma a tu lectura, mi querido sagitario. A ver, recuerda que son lecturas generalizadas y si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular, puedes solicitar tu cita al infomayaluna.com. Allí vamos a mirar dinero, trabajo, si esa es la persona que te conviene, si va a haber o no un embarazo, si esa persona vuelve, si te dan los papeles, si se da ese viaje o no. Comencemos con el amor para las personas que tienen pareja. Uy, ahora, en cuanto a las parejas, no les voy a negar, yo siento que hay una movida aquí importante. Muchos de ustedes o se van a tomar una pausa o hay un tiempo aquí de desconexión. Siento que pueden estar pasando por la cuerda floja y van a suceder dos cosas. Uno, parece que hay una pausa o una especie de limbo que va a definir el rumbo de esta conexión. Sí, para algunos esto simplemente este tiempo de reflexión, este distanciamiento, en algunos casos incluso va a ser como la necesidad de un espacio solos, de un contacto cero. Se define este rumbo. Y sí, para algunos simplemente esto es, ¿sabes qué? Estos días me ayudaron a identificar que ya esto se venció, puede darse una conversación, puede ser que si se ha venido hablando, se llegue a una conclusión ahora. Pero me dice que pasan como por una cuerda floja. Y para esas relaciones, porque recuerda que no necesariamente todos los agitarianos se van a estar separando, pero para esas relaciones, digamos que simplemente fue una prueba, fue una crisis, fue malla, a nosotros nos pegó, fue en economía, fue que a mi pareja lo despidieron, fue en otro aspecto la prueba que vivimos. Pues en este aspecto se va a ver muy influenciado lo que para ustedes es familia. Se va a ver, digamos que va a haber un cambio en la dinámica de la relación. Esas relaciones yo diría que más resilientes, más fortalecidas, se van a consolidar mucho más. Pero ahora la dinámica a partir de esta prueba o de este limbo, de este va y ven por el que van a pasar o por el que están pasando, la dinámica posterior va a ser muy distinta. Vamos a suponer, pasamos por esta prueba, pero esto o nos llevó a separarnos o nos llevó a identificar que ya era el momento de mudarnos. O esta situación, tuvimos una pérdida, esa fue la prueba por la que pasamos, o tuvimos una discusión porque no nos poníamos de acuerdo si queríamos o no queríamos un bebé. Y esto los lleva, esta prueba los lleva a cumplir ese sueño realidad, a decidir vivir juntos, a comprometerse, a reconciliarse, pero bonito. Por eso les digo, este es un momento de transición. Ahora, no sé, recuerda que como te dije es una lectura general. Para algunos esto va a ser simplemente algo que ya no ha de ser, se termina de caer, pero para ti, independientemente de los dos escenarios, que creo que tú vas a poder identificar pronto si esto es una simple prueba, si no tiene nada que ver con una separación, sino que fue maya, es que acabamos de perder a la abuela, Dios te guarde, que no sea así, pero te pongo esto como ejemplo. Tú vas a poder identificar si este es ese tipo de pruebas que a ustedes los lleva a fortalecerse mucho más o es ese tipo de pruebas que los lleva a que cada uno tome su rumbo. No sé qué va a pasar con esa persona, lo que sí te digo es que, aunque no lo veas ahora, tú más adelante te vas a agradecer por esto que está sucediendo ahora en tu vida. Noviembre y diciembre van a ser meses cruciales, pero que finalmente vas a ver cómo el sol vuelve a salir en tu vida y te vas a dar cuenta de que nada de esto pasó por casualidad. Vamos a mirar ahora qué dice el tarot para los solteros. Sagitario, solteros, que viene para ustedes. Aquí hay un también, siento que para sagitario, soltero, yo no sé, ustedes estaban hablando con alguien, estaban saliendo con alguien y hubo como una desconexión, como esto se terminó, cada uno por su lado, incluso puede ser como una especie de contacto cero. Esta persona le ha estado dando vueltas a las cosas, algo pasó en su vida o algo sucede, no sé si es que va a mirar una foto tuya, no sé si es que un día se despierta y dice, wow, qué guapo, qué guapa está esta persona o sopesando, como que será que sí, pero lo veo como, o la veo como en una especie de introspección que lo lleva o la lleva a volver a aparecer y esta vez va a aparecer todo encantador, todo romántico o romántica, todo como, qué te parece si nos vemos, como que te vas a dar cuenta de que esta persona quiere estar un poco más presente. Vamos a esperar, te lo digo, veo sus intenciones son buenas, veo que hay motivación, viene motivado o motivada, pero esperemos a ver si esto no es algo como que del momento y que si esas palabras tan bonitas finalmente se terminan concretando en hechos. También para quienes están en un tiempo de desconexión total, que no hay un nadie, no hay un pasado, simplemente Maya lo que estoy es solo o sola desde hace un rato, enfocado en otras áreas de tu vida, pues pareciera que aquí te llega alguien, no te voy a decir, puede ser, para algunos va a ser así, no te voy a decir al 100% llega alguien con quien te vas a casar en una semana, pero llega alguien que por destino estabas por conocer, llega alguien que aunque no terminen casándose y teniendo tres muchachos, siete perritos, la casita con los tres cuarticos, no, aunque no termine hasta allá, va a ser alguien con quien tú vas a vivir algo bonito y esta persona viene como, en todo caso, como a prepararte o ayudarte a ver el amor con ojos más lindos o a prepararte para algo mucho más bonito, pero para muchos sí, esta es la persona, este, la que es. Independientemente de a lo que quiero llegar es que esta persona viene, este, de ser alguien nuevo, incluso lo veo, o la veo muy positiva para tu vida y es una persona además con quien tú te vas a visualizar a futuro y esta persona también como que te va a idealizar o ha estado idealizando el amor y cuando te conoces como que, wow, esto es, esta es la persona, no tengo que buscar más, me imagino una persona además que le gusta mucho como soñar, como imaginarse cosas y no te extrañes si, qué sé yo, empiezan a hablar, empiezan una relación y a los tres meses empieza quizá a tocarte temas como y no te gustaría esto y no te gustaría viajar y qué piensas tú de los hijos y qué piensas tú del matrimonio, porque siento que esta persona se va a sentir como muy cómoda y en sintonía contigo y esto además puede ser recíproco. Vamos a mirar ahora que viene para dinerito y trabajo, sagitario, dinero y trabajo para ti, vamos a ver, mira aquí te veo contacto como con abogados o unos papeles, vamos a ver, ok, sagitario, viene buenas noticias para ti, jefes, ya sea jefes o alguien que te va a traer buenas noticias vinculadas con un dinero, puede ser un buen cliente, un comprador, un socio, excelente momento para las alianzas y viene la posibilidad como de concretar algo, yo no sé si será con una propiedad, un negocio importante o un trabajo que se te va a dar, importante. De hecho, sé que esto es algo muy muy puntual, pero para muchos es algo que o que tiene que ver o te abre las puertas para otro lugar, puede ser una casa u otro lugar o un negocio familiar, para algunos puede ser como un negocio familiar, pero esto son cosas muy puntuales, que si te hace sentido, bueno, escribe lo que así va a ser, pero si no, de igual manera veo que vas a estar recibiendo buenas noticias y hasta mejora en dinerito. Lo que te comentaba al principio, aquí lo veo que sí, efectivamente se materializa. Ok, mi querido sagitario, vamos a ver cuál es tu guía, señal, recomendación para esta temporada. A ver, sagitario, te veo analizando, te veo pensando, parece que vas a tener que tomar una decisión y estás analizando tus opciones, me quedo, acepto, no acepto, perdono, no perdono, estos dos trabajos, entre cuál de los dos, dónde invierto, pero vas a poder tomar la decisión correcta. Dice que vas a dar y que si te falta información, si te faltan opciones, si te falta un poquito más de tiempo para pensar y poder acertar, dice que sí, que vas a acertar con la decisión correcta, pero te voy a dar una pista, pareciera que la decisión correcta o lo que terminas eligiendo tiene que ver con moverte o la novedad, con apostar por algo nuevo o moverte de sitio, moverte de etapa, como que pareciera que la vida te está diciendo, es que esta es mi manera de decirte, hay que ponerse en marcha. Mi querido sagitario, espero que te haya gustado esta lectura, gracias por acompañarme por acá y que tengas una maravillosa semana.